El diputado Jairo Salazar tomó posesión este lunes como jefe bancada del Partido Revolucionario Democrático. Envió un mensaje al órgano ejecutivo por las negociaciones millonarias del Estado panameño. El diputado oficialista dijo estar inconforme con la extensión por 25 años del contrato con Panama Ports Company. Salazar pedirá ante el Pleno Legislativo la citación de los directivos de la Autoridad Marítima de Panamá y el Contralor Gerardo Solís. De que nos den un informe, ¿por qué si se aprobó una extensión de contratos y a razón de qué? Si sabíamos que existían otras empresas a nivel internacional que estaban mejor preparadas para Panamá Ports. Panamá Ports agarró nuestro puerto y ellos nos invirtieron de cero, ellos agarraron millones y millones de dólares. Según el PRDista, la mayoría de sus colegas no avalan la decisión del gobierno. Nos basamos en una asamblea que vamos a revisar algunas cosas que se están haciendo, que creemos nosotros no se están haciendo bien. Por ejemplo, una extensión de contratos al puerto de Panamá Ports. Y nosotros como diputados y como independientes, un órgano independiente, queremos ver por qué. Porque por mucho nosotros no estamos de acuerdo a la extensión de ese contrato. La solicitud apenas comienza a tomar forma entre los diputados. Con el inicio del tercer periodo de sesiones ordinarias, la comparecencia deberá ser sometida al voto mayoritario. 100%, no solamente la junta directiva de la MP, sino también todos los funcionarios de jerarquía en este caso. A mi juicio, muy particular, me parece que sí es importante conocer la opinión por parte de los directivos. Yo creo que es importante hacer un balance de los 25 años que estaba rigiendo este contrato. Y de ahí verificar si efectivamente, qué fue lo que ocurrió, cuánto recibió Panamá. La Autoridad Marítima de Panamá estima que con la renovación, el país recibirá más de 800 millones de dólares. Félix Antonio Chávez, Econius.